Recordando tu querer y pensando lloraba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mira que yo tengo fe, que yo nunca te olvidaba Mala mujer no tiene corazón 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 Pensaba que me querías Y nunca fuiste buena Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba Las cosas que me decías sabiendo que me engañaba Mala mujer no tiene corazón Mátala, 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 mátala Mátala, 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 mátala No tiene corazón Mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, 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 mátala No tiene corazón, mala mujer Esto es a poco ¡Listo y sabor! Mátala No tiene corazón, mala mujer Mátala, mátala No tiene corazón, mala mujer Matala, 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 no tiene corazón para la mujer Matala, 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 no tiene corazón para la mujer Azúcar